A bailar, a bailar Un saludo grande a la familia Aires Soto También un saludo grande Ángel Pérez, el criminal Te invito todo lo que me dicen Que por mi madre fui maldecido Ella me dijo, pico hazme caso Escucha bien lo que yo te digo Tirado al vicio del parrandero No me sacaban de la cantina Con sus ojitos rojos de llanto Hijo de mi alma, Dios te bendiga Por eso mismo yo me maldigo Ya que ella nunca tuvo el valor Dentro de su alma fui su tesoro Que era el rey de su corazón Madre querida cuando te fuiste Hoy en tus labios tu bendición Te invito todo lo que me dicen Que por mi madre fui maldecido Les aseguro que desde el cielo Yo sigo siendo su preferido Tenemos madre por muchos años Nunca sabemos lo que ella vale Música Deje el oficio, deje el placer Hasta que ella no vide a mi madre Música Por eso mismo yo me maldigo Música Ya que ella nunca tuvo el valor Música Dentro de su alma fui su tesoro El rey de su corazón Madre querida cuando te fuiste Hoy en tus labios tu bendición Música Un saludo grande también A la familia Oporto Ruiz Y nos vamos bailando Vamos a ver Música 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 Música